Chicos, solo para avisarles que mi pobre gata, o sea que es bombona, ¿se acuerdan de ella? Pues bueno, hoy me dijeron que, mis padres me dijeron que está enfermita, si no me creen voy allá abajo, una pausa. Y pues bueno, aquí está mi gata. Mira, no la puedo tocar aún porque está enfermita. Así que todos los subs que vean esto, todos mándenle ánimos a mi gata para que se sienta mejor porque... Tiene un problema porque por tantos bichos que ha tomado no quería comer. Y así que mis padres tuvieron que ir al veterinario y lo que tenía era una enfermedad algo así, pero pues se siente mal. Todos, mándenle ánimos a mi gata para que se recupere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!